Bueno, mi papá está radicado acá, tengo muy buenas amistades, viví dos años acá, crecí como jugador también en una faceta de mi vida, donde estuve en la escuela de fútbol de Gaviotas, en ese momento ya no está, pero ahora está en una escuela que es Real San Martín, donde tengo el profesor que siempre me estuvo ahí apoyando en mi carrera deportiva y me gusta venir acá para hacer parte y conocer un poco más de Valledupar y estar con mis amigos. Perfecto, que recuerda justamente de esos inicios con el profesor Juan Miranda Fontalbo, Suzuki Miranda. Sí, el Suzuki, gran persona, gran profesor, fue un profesor que siempre creyó y estuvo en mi carrera deportiva aportándome. Él decía cuando me veía jugar en ese tiempo estaban aquí las canchas de arena y ahora Valledupar ha crecido y ha cambiado mucho y han puesto muy bonitas las canchas donde están en sintéticas ahora. Bueno, en ese tiempo eran canchas de arena y me tocaba a mí rasparme mucho, jugar mucho, correr, disfrutar del fútbol y lógicamente crecer.